Amor Que me embrujo de abrazarte Mi comportamiento claro como el sol Nadie me cree Y empezando por ti Nadie me cree Etiquetas te de falsante Mi amor lo siente vacilante Mira que triste Nadie me cree Ahora que no bebo de otra mano Ni navego en otras aguas Que de ti depende todo Mi existir Cuido de ofrecer tanto imposible Dosifico mi mentira Todo junto con tus besos Ya lo ve Nadie me cree Y empezando por ti Nadie me cree Sin llegar a ser un santo Todo de un giro te amo tanto Hoy en cada uno Que soy de ti Nadie me cree Nadie me cree Nadie me cree Nadie me cree Ahora que no vivo de otras manos, ni navego en otras aguas Que de ti depende todo de mi existir Cuido de ofrecer tanto imposible, dosifico mi mentira Todo junto con tu beso yo logré Nadie me cree y empezando por ti, nadie me cree Que sin llegar a ser un santo, todo un giro te amo tanto Hoy que nadie, que soy de ti, nadie me cree Con vida no huila su vez, tiemblo al pensar que tu madre es la Hoy que nadie, hoy que nadie Nadie me cree Nadie me cree Nadie, nadie me cree Nadie me caerá Nadie triste será mi alma Pasar la noche sin luna Que triste será mi alma Pero más triste vivir Nadie triste será mi alma Pero más triste será mi alma Y la cruzando me de ti Me de ti Me de ti Me de ti Me de ti